¡Qué chiquito serviste! Justo en el instante que pongo hace mate, el vago agarra mi caña y saca terrible pescado ¡Trucha del día! ¡Guau! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, papá! ¡Ya tengo que mirar un zoom! ¡Epa! Medio que se quiere irte ¡Mirá! ¡Es de querer irse la cuerdada, eh! Chito, si lo subimos a YouTube hay que sacar el sonido, ¿no? Porque es mucha huer... ¡Oh! ¡Papá! ¡Mirá lo que es eso! ¡Es hermosa, eh! ¡Mirá que ronido! ¡No le presto más la caña a este turro, boludo! ¡Mirá! ¡Mirá! No sé que el copo lo tiene más la mano... ¡Ese tío es! ¡Que grande el tipo! ¡Mirá! 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 Acá vamos a contrapesar un poco el bote y nos vamos a ir con el pescadito nosotros, eh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Puedo pelear! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es de tener la caña, boludo! ¡La nuca, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo quiero alcanzar tanto! ¡Ahí está! ¡Dentro mi alma! ¡Mirá lo que pisa, boludo! ¡Ah! ¡Pero este es terrible, boludo! ¡Tremendo pescado! ¡Y el medio, no! ¡Y grande el tipo! por favor mañería todavía che no no si es terrible lo que tiene la fuerza mirá lo que es mira ahora tenemos un videito de 2 minutos 20 para youtube eh pues si mirá por favor hacemos completita la devolvemos la devolvemos se fue grande el tipo vamos la red fly